Antes, bueno, la carretera la verdad estaba muy mala porque yo viajo todos los días y tenía que ir uno más al suave. Hoy en día pues uno puede llegar más rápido a la casa, coge menos tiempo que antes porque en verdad la carretera ha mejorado muchísimo. Y nos ayuda mucho a beneficiar lo que es el pueblo de Pedasí. Bueno, los beneficios de la carretera nos han ayudado mucho para que vengan muchos turistas al centro de Pedasí, a las playas a visitar. Y eso ayuda al negocio a que sea más productivo en las ventas. Aquí en el pueblo de Pedasí agradecemos mucho al público y a los que están ayudando mucho a la carretera para mejorar el pueblo de Pedasí. La verdad que estamos muy agradecidos con eso. ¡Gracias! ¡Gracias!